Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló La strada acción es tosta Y matizan de azul Vamos a la playa 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 Todos con sombrero El viento radioactivo Despeina los cabellos Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa, vamos a la playa Al fin el mar es limpio, no más peces serían dos Si no agua florece el té Vamos a la playa, vamos a la playa 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 Vamos a la playa